A ver si pruebo así... ¡Toma! ¡Ya he conseguido una serie! A ver... Esto aquí... ¡Ah! ¡Ya sé! Esto aquí, esto aquí... ¡Bien! ¡Uy! ¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Estaréis pensando... ¡Tajani, qué haces! Pues muy fácil, estoy jugando a descifrar series. ¿Cómo? ¿Que todavía no sabes lo que son las series? Pues quédate conmigo que hoy voy a enseñarte a resolver unos misterios. ¡Empieza otro vídeo de Aprender con Onda! ¿Pero qué es una serie? Una serie es un conjunto de elementos ordenados que están relacionados entre sí y que siguen una misma regla o patrón. Por ejemplo, si tengo un globo azul, un globo rojo y un globo azul, ¿de qué color será el siguiente globo? ¡Exacto! ¡Rojo! Estos globos forman una serie porque todos siguen el mismo patrón. Después de un globo azul, vendrá un globo rojo, un globo azul y un globo rojo. Y así tantas veces como queramos. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para averiguar una serie? Pues primero hay que observar el orden de la serie. Y en segundo lugar, las características que puede ser por su forma, su tamaño, su color o su valor. Si tenemos una serie formada por un kiwi, un mango, una manzana y un kiwi, ¿qué es lo que tendremos que hacer para descifrar la serie? Muy bien. Primero nos fijamos en el orden. Primero va el kiwi. Y nos fijamos también en las características de la serie, que son diferentes frutas. Una vez termina la lista, vuelva a comenzar. Si al final teníamos un kiwi, ¿qué fruta toca ahora? ¡Genial! ¡El mango! Muy bien. Ya lo tienes dominado. Pues lo mismo ocurre con los números. Cuando estamos contando, por ejemplo, del 1 al 10, también estamos formando una serie. Si a 1 le sumo 1, tenemos 2. Si a 2 le sumo 1, 3. A 3 le sumo 1, 4. Y así infinitas veces. Pero también ocurre esto al restar. Si tengo 4 piruletas, y me quitan 1, me quedan 3 piruletas. Si me vuelven a quitar 1, me quedan 2. Y si me vuelven a quitar 1, ¡ah! Me quedan 2 piruletas. ¿Os dais cuenta? Sigue en el patrón del 1. O le sumamos 1 o le restamos 1. Y así averiguamos cuál es el patrón de nuestra serie. Pero, ¿qué pasa si lo complicamos un poquito? Venga, ahora tú eres el detective. En esta serie 5, 10, 15 y 20. ¿Cuál será el siguiente número? ¿Y qué patrón sigue la serie? Ahora, ya eres todo un experto en series numéricas. A ver si eres capaz de resolver este misterio. Coco, Coco, mi perrito, esconde cada día en el monte coronado huesos. El lunes escondió 3, el martes 6 y el miércoles 9. ¿Cuántos huesos habrá escondido el jueves? Pero, lo que él aún no sabe es que un zorro ha encontrado su escondite. El viernes le quedará 10 huesos, el sábado 8. ¿Cuántos huesos tendrá el domingo? Puedes enviarnos la respuesta al WhatsApp de la radio al 656 60 85 14. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos, dale me gusta y suscríbete dándole a la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos muy pronto aquí en Aprender con Onda. ¡Adiós! ¡Tampoco! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Ay, que es imposible! ¡Ay, no! ¡Ya lo tengo! Cinco, cinco. El patrón que sigue la serie es sumarle cinco a cada número. Entonces, el próximo número será ¡veinticinco!